¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? Pues... Espera, alguien toca la puerta. Es difícil de explicar. Solo no me teme que te mantendrás lejos de él, ¿sí? ¿M.J.? ¿Qué demonios? ¡Vamos, MJ! ¡Contesta! Hola, habla MJ. Puedes dejarme un mensaje, pero si es importante, ya sabes, envíame un mensaje. Ojalá estés bien. Spider-Man, ¿cómo te sientes? Ansioso, en pánico. Me refería a los síntomas físicos. Dolor, fatiga. Sí. Espere, ¿síntomas? He estado repasando años de informes de investigación. El simpión te canaliza a una... conciencia colectiva. ¿Esa mente de colmena en la que estaba? Estaba. Es optimista. Podría seguir dentro de ti. ¿Qué? No hay por qué entrar en pánico, pero tal vez deberías ir al laboratorio para hacerte algunas pruebas. No puedo, Doc. Hay problemas más grandes. Debo irme. Resiste, MJ. MJ, ¿dónde? Harry. Pete. Te ves algo tenso. ¿Café? Tenemos que hablar. Debes estar cansado de intentar mejorar el mundo todos los días. Pero puedo ayudar. Solo debes dejarme. Este no eres tú. Te equivocas. Este es el verdadero yo. Por fin tengo el poder de volver realidad nuestra visión. ¿Me estás perdiendo confianza? Harry. Debemos quitarte esta cosa. No nos llames. Cosa. Harry. No somos Harry. Nosotros... Somos... Vino. ... ¡No! 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 ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡En mi contra! ¡Enseñenle lo que se pierde! ¡No te la puedes llevar! ¡Muy tarde! ¡MJ! Lo siento. ¡MJ! ¡Háblame! ¡Me cansé de hablar! ¡Me cansé de suplicar validación! ¡De ti! ¡De todo el mundo! ¿Validación? ¡Y es por tu trabajo! ¡No se trata de mí! ¡De mí! ¡Ni de mi trabajo, ni de esta estúpida casa! ¡Y por primera vez, no se trata de ti! ¿De mí? ¡MJ! ¿A qué te refieres? ¡No te metas! ¡Al fin tengo el control! ¡No quiero lastimarla! ¡No quiero lastimarla! ¡Ve lo que estás haciendo! ¡Esto no es control! ¡Estoy en total control! ¡MIT! ¿Qué está pasándome? ¡Ah! 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 ¡No escuches esas voces! ¡No dicen la verdad! ¡Yo también las escuché! ¡Sé lo que se siente! ¡Siempre se trata de ti! ¡Tú no puedes mantener un empleo! ¡Tú no puedes pagar la hipoteca! ¡Tengo un trabajo! ¡Con Harry! ¡Estaremos bien! ¿Y por cuánto tiempo? ¡Soy hay un empleo que te importa! ¡Spider-Man! ¡Esto no es justo! ¡La gente me necesita! ¡Ya lo sabes! ¡Alguien de la ciudad sin Spiderman! ¡Mira lo que hace contigo! ¡Aún puedo arreglarlo! ¡Siempre lo hago! ¡Siempre lo hacemos! ¡Siempre estoy en segundo lugar! ¡Vivo a tu sombra donde mis sueños se desvanecen! ¡Esa es la verdad! ¿Qué quieres decir? ¡Tú haces la diferencia! ¡Lo que haces es importante! ¡Makろale! ¡Makろale! ¡Vamos a ними! ¡Regir wahr! ¡Bumatirlo, MJ! ¡Basta! ¡Makrabe! ¡Aaaah! ¡Suscríbete al canal! ¡No es cierto! Aunque haya ayudado a una persona, valió la pena. ¡Lo leí! ¡Me ayudó! Lo único que hago es ayudarte. ¡Te me cuesta! Te la pasas constantemente, interrumpiendo mi vida. Buscando respuestas, pistas. Porque perdiste un empleo, no puedes pagar una factura. Escribo palabras en las que no creo para un hombre arrogante. ¡Haz que pare! ¡Haz que pare! Escribo palabras en las que no creo para un hombre arrogante. ¡Para que tú seas feliz! ¡No me había dado cuenta! MJ, puedes renunciar. ¡Ya se me ocurrirá algo! ¡No te necesitamos! La ciudad te necesita. ¡Y yo a ti! ¡No me mientas! ¡Bit! ¡También te necesito! ¡Bit! ¡Sólo tienes que seguir siendo la mitad más fuerte! ¿Qué pasa? ¿Ya no te sientes especial? ¿Qué? ¡No! ¡Eres más fuerte que yo en muchas cosas! ¡No tuviste nuestras vidas a flote sin ayuda de nadie! ¡Lo siento, MJ! ¡No te valoré! ¡MJ ya no existe! ¡No! ¡No es cierto! ¡Lamento haberte causado tanto dolor! ¡La casa! ¡Mi trabajo! ¡Nuestra vida juntos! ¡Le prometí que sería mejor, pero no lo fui! ¡Debería haberte escuchado! ¡Debería haber estado presente! ¡Somos tu equipo! ¡Tú y yo! ¡Tu vida no debería ser un sufrimiento para que la mía sea mejor! ¡Tus sueños son tan importantes como los míos! ¡¿Sientes?! ¡Eres tan importante como yo! ¡Basta! ¡MJ no es lo que quieres! ¿Cómo sabes que queremos? ¡Eres Mary Jane Watson! ¡Quieres la verdad! ¡Sí! ¡Quiero la verdad! ¡Big! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Estás? Estoy... Estoy bien. Sí, creo. Que estoy bien. Lo lograste. Espera. Aún no. ¡Waston y mis buñuelos de manzana! ¡Muero de hambre! ¿Jonah? Vete al diablo. Renuncio. ¡Waston! Eres genial. Creí haberte perdido. Creo que he estado perdida por un tiempo. No solo por el simbionte. Llevo meses intentando ser algo que no soy. Me alegra que volvieras. Lo siento. No eras tú. Y yo tampoco era yo. Pete, yo... Pete... fue como tener una mente de colmena. yo te vi. Y a Gary... él iba tras una... roca. Miles está en el ayuntamiento. Ve. Te amo. Y yo a ti. ¿Qué? 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 CC por Antarctica Films Argentina